¡Suscríbete al canal! Así que hoy contamos con un gran conjunto, pero bueno, vamos a otro circuito, un circuito que nos cuesta un poco más que el resto, por más que el auto funcione bien, así que nos obliga a trabajar bien. Las vueltas de la vida, ¿no? Cuando necesitabas una victoria, no se dio, y ahora tenés tres para encarar esta definición. Sí, sí, la verdad que esto es lo que tiene el automovilismo, pero bueno, no hay que mirar para atrás, hay que pensar en lo que viene, y ser eficaz, ¿no? Ahora, hoy en día, porque veo grandes rivales y grandes conjuntos. ¿Podemos decir, para destacar de tu auto, la regularidad, la contundencia, qué mantiene el nivel? Sí, sí, es cierto. Hemos tenido un gran funcionamiento, un gran ritmo del auto, pero bueno, todos los días son distintos acá, los circuitos, las pistas, las gomas, las temperaturas, así que bueno, hay que seguir viendo por qué estamos así, y corrigiendo los pequeños detalles que podemos corregir. ¿Venías emocionado en la última vuelta? No, 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 la verdad que en ningún momento me tomé ese tiempo como para pensar, me gusta correr hasta que bajan la bandera cuadra a morir, y bueno, sí, entiendo todo lo que hemos trabajado para esto. ¿Paso a paso ahora? Sí, sí, por supuesto que, no sé si paso a paso, a seguir de la misma manera.